que como somos pocas y que este poder bueno como tú quieras puedes poner cámara o lo hacemos en audio solo vale da igual tú misma si te quieres poner en audio solo pues te pones en audio solo acordaba que cuando grabemos lo digo para la chica nueva que tenemos que dar espacios entre lo que decimos y lo que oye la otra persona porque quieras que no cuando en internet siempre hay un espacio que no es inmediato entonces cuando ya tienes acostumbrado bueno preguntas de un lado empieza tú venga dónde estás dónde estoy en que ahora que así que has hecho de modulo bueno pues he leído un poco la verdad es que no me lo he podido preparar mucho porque me he centrado mucho en el otro tema sinceramente y lo he mirado de pasada lo tengo que repetir vale parece que es interesante que es muy bueno el primer lo primero que he hecho son conceptos algunos ya conocidos pero es que no puedo preguntar mucho porque lo he entendido lo que he leído lo he entendido todo vale qué es lo que ha seguido bueno pues un poco lo que lo que se trata de cómo funcionan los cambios a ver cuál es el mecanismo de los cambios no en el sentido de de poder evolucionar me imagino que se refiere a esto y todo esto a ver he tirado muy deprisa aurora sinceramente no me puedes no me preguntes mucho porque me pillas ahí manténs vull dir que te entiendo perfectamente no te preocupes no pasa nada carmen tú tienes dudas porque ya que tú antes me has planteado alguna duda aunque íbamos un poco más avanzadas pero es igual lo ponemos igual sobre la mesa me puedes explicar un poquito más detalladamente el concepto de que el mapa no es el territorio el mapa no es el territorio por supuesto eso es lo que te contaba antes o cuando estábamos haciendo la clase de los recursos de los recursos de la comunicación sí para para entenderlo de una manera muy fácil te lo explico con un cuento no te imaginas que esto cuando naces tú eres capaz de ver todos los colores bueno porque no ves nada porque naces ciego pero imaginar que tú tienes la capacidad de ver todos los colores pero tú imagínate que cuando naces te ponen una lentilla de color verde o de color azul o de color rojo o cada uno nos ponen una lentilla del color distinto entonces nosotros crecemos con la lentilla puesta de color verde nos vamos al colegio con nuestra lentilla de color verde crecemos con nuestra lentilla de color verde nos casamos y de golpe viene un coach uno de nosotros te dice de qué color ves el mundo y y tú qué crees que dice el cliente bueno tú no me contestes maricarme porque ya lo sabes pero tú los que dirías que me contestaría el cliente en qué pregunta en el ejemplo que acabo de poner ahora se va se me ha ido un poco la voz aurora repíteme el ejemplo perdóname nada no te preocupes que tú naces y te ponen una lentilla de color verde y vas a colegio lleva esta lentilla de color verde eres mayor y lleva la lentilla de color verde te casas y entonces cuando yo te pregunto de qué color ves el mundo bueno pues contestarías pues de color verde no eso sí sé que es el verde claro lo que pasa que para el cliente eso es normal y ahí viene la diferencia entre el mapa y el territorio lo que para el cliente es normal vale es mi mapa es decir es el color que yo veo el mundo ya para mí es lo normal pero claro es que resulta que para mí lo normal es verde pero es que tú llevas la lentilla roja entonces para ti el rojo es lo normal y para el otro el azul es lo normal y para el otro el negro es normal y para eso es lo que significa es decirlo y que es la lentilla con la lentilla es dependiendo de dónde he nacido de qué padres he tenido pues a lo mejor yo he tenido los papás que cada vez que iba a subirme a un árbol o hacer algo vigila 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 que te vas a hacer daño entonces mi lentilla es que no puedo arriesgar nada porque me voy a hacer daño entonces esto es lo que se le llama el mapa es la manera en que yo miro mi mundo en función a que a mis experiencias y meses y mis emociones con respecto a esas experiencias que he tenido entonces esto sería el mapa el territorio que es el mundo entero es decir el mundo tiene toda la gama de colores posibles para ver pero desgraciadamente yo sólo veo una gama y eso sería el mapa versus el territorio que es lo que me preguntaba es carmen sí 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 bueno y claro no que digo que yo estaba estoy ahora repasando como módulos ha hecho solo el primer módulo tampoco no quiero preguntar no 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 me pregunta todo porque yo además me apuntó cosas si tu pregunta que sí aunque este es mucho más aún de mucho más avanzado da igual porque no pasa nada las personas que aprenden de eso ya les llegará el momento pero así les suena sabes lo que quería decirte es que se habla mucho de como factor importante en conseguir los sueños y en el poder evolucionar se habla incluso del módulo uno de la seguridad en sí mismo sí y a mí eso es uno de los puntos débiles que tengo es para mí es muy difícil tener seguridad en mí misma entonces bueno pues te quería comentar esto que para poder mejorar esa actitud mía personal de seguridad aunque es muy al principio lo mío en que me puedo yo agarrar en que de trabajar más qué aspectos tienes que influyen más en eso que es para ti seguridad ti mismo pues sentirme convencida de que lo que hago es lo que debo hacer y es lo que o sea ver que no soy que no sentirme incapaz en ante algo me entiendes o no sentirme que lo estoy haciendo pero siempre con la con la condición de que los demás lo corroboren no sea necesito a veces esa la aceptación por los demás en lo que hago y esto es lo que me crea mi inseguridad acuérdate por ejemplo ayer mismo que te comenté una cosa igual no sé tú tú misma digo seguro confías en mí te acuerdas que te lo pregunté digo me das la confianza y esto es un defecto que tengo contigo no es problema pero en la vida cotidiana es un problema porque la gente no atribuye a a debilidad no es un poco eso bueno entiendo que lo que me estás diciendo es que a lo mejor más que seguridad y corregirme si me equivoco es un tema de por un lado de gestionar incorrectamente tu autoestima vea sea autoestima como la relación entre lo que yo digo que quiero o lo que yo pienso que quiero lo que digo y lo que hago que no está vale eso es normalmente el problema que tiene que digo que yo quiero hacer eso pero no lo hago es que me baja mucho la autoestima eso por un lado y por el otro lado que hay un tema de gestión de críticas que son una gestión de críticas que eso es uno de los módulos que verás en el módulo 8 creo que es que que es como si dependes demasiado de los demás y poco de tus palabras primero primer punto plantea que qué es lo que quieres hacer contra los objetivos los sueños que lo verás en el módulo 23 que eso te llega y hacía una lista de tus valores cuáles son tus valores valores que definir pp si unos cuantos valores estudios cuáles serían pues el ser íntegra el ser justa el desenvolverme el ser respetuosa con los demás qué más que cuáles son tus valores no sé puede ser la diversión puede ser la risa el obtener un equilibrio entre las cosas de la vida no puede ser un objetivo pero no un valor no el valor pues ser íntegra ser íntegra para mí es muy importante ser coherente no actuar incoherentemente siempre procuro serlo me ha traído muchas horas de de roteros de cabeza y de el ser justa el principio en el sentido de también no no dañar a los demás me preocupo más por los demás que por mí pero esto no son principios esto es una forma de ser no me imagino más que ser es una conducta vale pero ten claro que para poder para poder ayudar a los demás o comprender a los demás primero uno se tiene que comprender y que era uno mismo porque tú no puedes dar lo que no tienes es aquí si tú me estás diciendo que te preocupas más por los demás que por ti te diré entonces te vas a preocupar muy poco por los demás porque si no te preocupas por ti es muy difícil que te puedas preocupar por los demás eso es un error educacional que nos han enculcado desde pequeños es el quedar bien eso lo hablaba en la clase anterior el quedar bien prevalece al seguir mis valores y lo que yo creo y eso probablemente es una de las cosas que a ti te pasa por eso eso te genera inseguridad en realidad lo que me estás diciendo más que inseguridad es que necesitas la aprobación de los demás sí pero es curioso porque luego la gente que me conoce tipo tú y otras personas pues no ven el problema que yo tengo claro porque nosotros tenemos más fe en ti que en ti misma con lo cual es un problema de autoestima y de confianza exacto porque como me has presentado pero es que a mí me entra la risa cada vez que lo dices pero es que será verdad es la única que me lo dice porque la fe mueve montañas fíjate si yo tengo que en ti digo en ti por decir un carmen o el que se agrada no me pongo a mis primeras sino el del otro yo tengo fe en mi compañero con mi hijo mi hija o con quien será mi marido y que sea yo tengo fe en ti en mí yo sé que tú lo vas a hacer bien la fe que genera mi forma de creer en ti si yo tengo fe en ti vale yo tengo sentido en dios aunque sea vale creo en ti cuando yo creo en ti o en algo lo que hago es crear esta realidad porque yo sí de que tú vales todas las connotaciones que estoy haciendo todo lo digo porque como yo tengo fe en ti creo en ti yo sé que tú eres así y no lo dudo pero lo más mínimo en presentarte tengo la certeza de que eso es verdad creo esta realidad entonces como lo creo lo creo es decir el verbo creer lo hago el verbo crear si yo crea creo que tú eres jamás creo en ti por lo tanto yo creo esta realidad en ti al menos conmigo bien como yo creo esta realidad experimento que realmente tú vales es decir yo sé que vales yo hago que tú vales porque me demuestras en tus hechos que vales eso lo experimento y esto algo de que en vez de tu hacer sea tu ser es decir yo digo duro es una persona con mucha capacidad ahora vamos a verlo de una forma que sea lo contrario para que entiendas el cambio que tienes que hacer un poco o que vas a hacer durante el curso aunque no esté ahora hoy pero para que entiendes imagínate que tú tienes un compañero de trabajo bueno es igual que sea tu pareja un jefe lo que sea que no tienes en él no tienes fe que sea bueno pues ya dices es que creo que este hombre no vale o este hombre es impuntual o este hombre significado bueno pues también creer entonces tu propia fe hace que creas esta creencia de esta creencia yo la siguiente vez ya digo no no es que ya sé que es impuntual esta persona que va a llegar tarde por supuesto cualquier cosa que haga ella como tú estás creando esta realidad a ti te va a demostrar que no vale ya porque lo sabes y lo creas tú mismo es decir haga lo que haga fíjate si no si te ha pasado alguna vez la misma conversación o lo mismo te lo dice una persona con la que confías y una persona en la que no confías y te pueden decir oye esta inversión es buena o eso que vas a hacer está bien te lo dice una persona que para ti genera confianza y te la crees si te la dice una persona que no te genera confianza y dices no me está engañando lo ves si pero somos nosotros porque el hecho es el mismo pero basarlo todo en la fe tampoco es así no porque tiene que haber algún elemento real en lo más real que la final del curso no no hay nada mira tú miras una película vale tú ves una película y se dan unos puñetazos pero yo la misma película la veo pero en vez de desde la pantalla de frente la veo desde el lateral y tú me dices oye perdona es que estos dos se están dando de puñetazos y yo te diré no no se dan de puñetazos o no le pasa por al lado quien tiene razón los dos porque depende de la perspectiva que lo mires entonces en la vida todo eso sí depende de la perspectiva que lo mires y esta conversación al final del curso maravillas es una cuestión de ver las cosas desde otra perspectiva en realidad es de sería desde el amor vale desde la fe en realidad sería eso eso yo te podría decir mira este es un curso de amor principio y final es querernos y eso me va a ir muy bien pero claro poner la práctica eso es muy difícil porque como tú me igual que tú me estás cuestionando me paso el curso hasta el final casi casi bueno no donde está Carmen ya por ejemplo ya ya empieza a darse cuenta de muchas cosas no pero hasta donde está hasta el módulo ahora hasta el módulo bien bien 20 yo creo que uno es consciente de esta realidad es decir que uno la fe la creencia hace que tú veas las cosas de un punto de vista o del otro entonces eso hace que seas más o menos eficaz en tu vida pero si te quedas con el ejemplo de la película claro en la película bueno ahora tú porque lo sabes porque sabes que es una película porque ya tienes más conocimiento vale pero la primera vez que un niño va a ver una la peli él se cree que eso es verdad y que se pega de verdad y si tú te dices que nadie dice que no lo ves mamá que es así pues eso en el fondo nos pasa con la vida que sólo vemos una visión y entonces para desde esta visión desde nuestra mentalidad en el fondo de niños porque no tenemos un conocimiento con la conciencia alta sólo vemos eso y realmente nosotros creemos que se pegan pero si yo te dijera que en realidad no se pegan que están jugando me diría sí hombre aurora una cuñeta pero luego te vas a dar cuenta que eso es así que en realidad no se están pegando está bien aurora yo creo que me va a ir muy bien pero tendré que aprender esto de la autoestima y de en la fe bueno la fe de los demás eso es un reto que tengo que modificar a ver si en la sesión en el en el módulo veintipico ya lo veo más claro no lo dudes no lo dudes la autoestima la empezarás a trabajar en el módulo 3 así que tranquila porque estás al llegar pero piensa una cosa que estas dudas no significan que no tenga fe en que esto me va a ir de coña o sea a ver voy a llegar al siete y pico y al cuarenta y pico y a los que hagas esto queda dicho y además grabado sí 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 no 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 yo ya sé que no lo dudas pero también entiendo que al principio es difícil de comprender eso que te estoy diciendo y a lo mejor incluso a la altura de Carmen puede ser aún dudoso y a mi altura aún a veces digo pero bueno aurorín estás segura porque la vida siempre te pone pruebas pesas cuanto más sabes o cuando más preparado estás más gordos son el peso de las pesas es como ir a gimnasio cuanto más músculo tienes más peso tienes que tener que te ponen para aguantar entonces hay pesas que dices pues carambas y eso tengo que amar yo pues bueno va a ser que sí desde el punto de vista pero lo de la autoestima no te preocupes que cuando empieces a trabajar ya es decir a partir de él yo no sé si en el módulo 1 pero ya tienes ejercicio yo creo que te puse algún ejercicio pero habla algo de esto por eso es lo que más me ha llamado la atención más que aprenderme cosas para lo que me ha impactado o sea el tema que me ha llegado más es cada vez que habla de esto vale ahora ahora puedo hacer un inciso todos mira en esto que estáis hablando sobre las creencias deberíamos quizás también comentarle a Dulós que es una creencia porque claro sabes lo que es Dulós es que ha venido mi hijo y le he dicho a ver si me puede conectar la cam dime una creencia que es una creencia pues es una valoración subjetiva que uno tiene sobre algo o no bueno yo lo diría más sencillo son pensamientos sumados con emociones vale y esto te hace una creencia y además pueden ser creencias muy fuertes ¿me puedes poner un ejemplo Carmen? por ejemplo yo no sirvo para hacer lo que estamos haciendo ahora si yo me lo creo con mucha intensidad acaba siendo una creencia para mí y mi valoración sería que realmente yo estoy haciendo esto pero no me va a servir para nada ya vale sería un ejemplo exacto no no una creencia viene de un impacto emocional y luego se instala por repetición por ejemplo si yo tengo a mi papá o mi mamá vale que de pequeña me dicen vaya que eres tonta pongo a bufetón vale eso me impacta ¿no? y a lo mejor me dicen que soy tonta porque lo que sé porque he hecho una mal pero claro a medida que me van diciendo es que eres tonta es que eres tonta es que eres tonta es que no vales por repetición ¿vale? después del impacto emocional se me queda grabada yo soy tonta y yo no merezco lo que quiera o lo que sea eso es una creencia pero también es verdad que igual que llega con una porque todo acto al principio son emociones ¿no? o te dan un beso es decir que sería la dualidad de me quieren o no me quieren no somos dispuestos en la dualidad y a partir de ahí a base de repetición me lo creo pero también puedo cambiar las creencias esa es gran suerte que lo que me han dicho a lo mejor te han dicho es que el dinero fíjate tú que el dinero es malo te hace corrupto ¿eh? y eso a base de repetir a repetir fíjate fíjate este que has tapado ahorita tú te lo crees porque además tiene que ser una persona que le des autoridad para creerlo normalmente a veces son los padres o en el colegio o... y luego te lo haces tuyo pero por suerte también tenemos la gran suerte de que podemos cambiar ¿no? una de las... si podemos cambiar... Dili no, que digo que podemos cambiar la parte negativa y pasarla a positiva pero por ejemplo yo me planteo claro es que es muy al principio pero bueno yo lo digo ¿eh? me planteo totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho de creencia pero ¿qué pasa? que pasa ¿eh? muchas veces cuando pasas 20 años creyendo algo y luego hay un cambio que te demuestra que era un error que no estabas acertando con esa creencia que no era la... la realidad o sea algo que te hace cambiar esa creencia que tenías te puede te puede emocionalmente afectar según que tema sea ¿no? bueno depende todo es un aprendizaje ¿tienes algún ejemplo en concreto para que lo pueda entender? bueno pues por ejemplo yo en mi vida personal este ejemplo que tú has puesto me ha venido dado en mi casa han sido siempre muy exigentes pensé que soy hija única y siempre me han resaltado lo malo no lo bueno entonces yo creo que esto lo arrastro he modificado muchas cosas pero lo arrastro esa inseguridad de esa época ¿no? ¿qué pasa? que yo me he pensado durante mucho tiempo que no era capaz que era tonta que no podía probar esto que no podía hacer lo otro cuando luego sacaba el número uno de promoción o sea a ver yo alucinando ¿no? porque... entonces ¿qué pasa? cuando a lo largo de los años y con la experiencia el recorrido vital etcétera te vas desenvolviendo y los hechos las... las situaciones te demuestran lo contrario entonces dices hostia he estado 20 años de mi vida sintiéndome minusválida en el sentido ¿me entiendes? y era una cosa mía porque no era la realidad exacto pues esta es la vida cariñín esta es la vida exactamente acabas de definir lo que venimos a hacer aquí es decir nuestro objetivo en la vida es este nosotros venimos y nacemos en un sede de una familia que nos van poniendo pequeños obstáculos para que saquemos nuestra mejor versión entonces tú tienes dos maneras de aprender con la experiencia que te lleva a la conciencia de que ostras mira pues yo ahora lo que he tenido que aprender en contra a lo que me han dicho toda la vida es que yo soy una persona válida y he tenido que estar 20 años experimentando la no valía para luego darme cuenta de que esto era una creencia falsa sí pues esto es lo que venimos a hacer sí 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 que ha pasado que como eso tenemos una educación judía siempre nos ha educado y bueno la nuestra sociedad nos ha educado entre el bien y el mal lo bueno lo malo sin entender que eso no tiene nada que ver con la realidad pero imagínate que todos fuéramos mentes libres que podemos hacer lo que nos dé la gana en cualquier momento no habría los políticos que hay no entiendes seríamos mentes poderosas y la sociedad ya desde hace muchos muchos siglos se dividían los poderes fácticos entre los religiosos con las emociones y los políticos ¿no? para que no tengamos fuerza es más fácil pensar que eres tonta y no haces que pensar que eres una mente libre pero no por tus padres ellas sino por el sistema educativo global bueno el sistema también eh también influye en este pedido entonces precisamente lo que venimos a aprender en el curso es a cuestionarnos todo eso y entender que la vida nos la ha explicado mal nos la han explicado desde la frustración que no hay nada más frustrante que vivir desde la frustración y en realidad la vida es mucho más simple vamos haciendo cosas y tenemos unos resultados que no nos gustan los resultados pues aprendemos a cambiarlos a cambiar en el sentido de yo tengo que cambiar alguna actitud para que el resultado sea mejor y entonces yo me voy autoconstruyendo estoy en una construcción continua sacando mi mejor versión para tener los mejores resultados que es en realidad lo que vengo a hacer hacer lo mejor de mí para conseguir lo que yo quiero que es en realidad exactamente eso recordar mi mejor versión ¿cómo? pues a través de objetivos pues terrenales en realidad nosotros somos seres de la del universo que venimos aquí a experimentar cosas terrenales para encontrar nuestra mejor versión entonces tú te ha costado 20 años entenderlo lo entenderás perfectamente en el segundo módulo porque el universo el mundo el universo el universo yo le llamo no tiene presencia que tú aprendas o que recuerdes entonces tú tienes dos maneras o el tiempo y las experiencias te van diciendo por aquí no por aquí sí o haciendo tipo de formación como la que estás haciendo hoy que le ponen conciencia a tu vida y entonces tú irás viendo que cuando te pones enfermo o te duele algo te vas a poner a reír y dirás oh, los que hace una chica como yo con un peso como ese vamos a arreglarlo porque le podrás poner humor porque tienes conocimiento y conciencia conciencia muy bien y ya está muy bien y tú Mari Carmen que querías preguntar cosas yo sigo escuchando a mí me gusta mucho escuchar ya lo sabe Aurora también me gusta hablar yo lo que está a raíz de todo lo que se está hablando yo creo que con lo que ha explicado Dolors ella lo que debería bueno, lo que yo haría en su lugar es creencias que hasta ahora a lo mejor te habrán podido ir bien pero llega un punto de la vida en que esas creencias ya no te sirven para nada o no te aportan entonces a partir de ahí es cuestión de ir modificando las creencias para que te vayan sirviendo en tu día a día y que puedas ir avanzando pero eso hazlo por orden es decir no hagas antes de que llegues al módulo de las creencias que es el módulo número 4 ¿vale? porque si no tiene aún la autoestima y los valores que le den energía aún no se puede caer pero sí, 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 eso ya verás que llegar a ese módulo número yo digo 3 o 4 creo que es el que empezamos a hablar de las creencias y cómo cambiarlas, ¿sí? pero primero yo creo que Aurora yo creo que a Dulós le iría muy bien lo que subes muchas veces de la meditación sí llegará hasta en el... en el módulo número 2 ya tiene una meditación que os acordáis que os dije que os lo miráis número 2 o número 3 ya tienes alguna meditación entonces a medida que vayas... en la 3 me parece que hay una o en la 5 en la 3 hay una, en la 5 hay otra y luego... y en la 7 sí, y luego abajo de todo cuando entráis en los módulos a la derecha que está todo el índice de los módulos el final de todo hay uno que pone audios meditación entonces, si entráis ahí veréis que hay como 8 o 9 meditaciones distintas que podéis utilizar que por cierto, hoy he subido una que es la de la respiración energética que dura solo 8 minutos tengo que poner las instrucciones que aún no las he puesto pero bueno, lo podéis hacer que es para subir la energía de las emociones de bajas emociones a altas emociones de bajo nivel a alto nivel es decir, de emociones tipo enfado, ira, rabia y todo eso a emociones más de amor y de compasión pero va bien porque da mucha energía por la mañana son 8 minutos muy bien muy bien luego otra cosa yo lo que le lo que me cuesta más coherencia que ya lo estoy consiguiendo poco a poco pero que me cuesta mucho es el yo soy, yo hago, yo tengo o sea, creerme lo que yo soy para poder hacer lo que yo creo que tengo que hacer para acabar teniendo lo que yo quiero tener no sé si me explico está muy metafísico esto pero la coherencia del soy, hago, tengo no, no, si ya te entiendo pero es que en realidad va al revés eso ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que yo pienso? ¿qué es lo que yo hago? ¿cómo actúo? y entonces soy en consecuencia lo que yo hago no al revés si no te he entendido mal lo estás haciendo al revés si no te he entendido mal, ¿eh? sí el ser te lo marca tu manera de actuar imagínate, yo quiero imagínate, yo quiero uno de tus objetivos, ¿no? quieres ejercer como terapeuta entonces yo como terapeuta ¿cómo voy a actuar? sí, aunque también te digo ¿cómo voy a ser? pero la terapeuta será una persona en la que sepa escuchar es eso lo que me estás diciendo, ¿no? sí entonces en el momento yo tengo voy a actuar cada día desde esta escucha, ¿sí? que quiero yo y entonces para llegar a ser la persona que quiero ser que en realidad ya soy valga la redundancia, ¿no? porque todo es el mismo pasado, presente y futuro está en ese presente en realidad, ¿eh? bueno, cuál es más difícil pero realmente lo que lo que yo entiendo que tú te está costando la coherencia está entre lo que yo digo que quiero o lo que yo quiero, ¿vale? ¿cómo pienso? y yo quiero ser pues eso, la persona que va a tener sí, terapeuta exacto, que va a ser de terapeuta entonces, ¿vale? desde ahí, desde lo que yo quiero ¿cómo piensa la terapeuta? ¿no? pensará pues desde, yo qué sé desde la igualdad la convención ¿sabrá escuchar? ¿sabrá ayudar? ¿cómo actuará la terapeuta? y entonces cuando ella actúa así es tú, ¿sí? fíjate que es lo mismo que le decía al principio a Dolors, ¿no? de yo tengo fe en que voy a ser la terapeuta que por ser creo que voy a de la terapeuta sé que lo voy a ser, ¿sí? creo esta realidad haciendo lo que yo quiero hacer genero esta experiencia y entonces soy el ser ¿sí? 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 vale que es lo mismo, ¿eh? que me estás diciendo tú pero en realidad es hacer desde mi hacer demuestro mi ser pero yo puedo decir oye, yo soy Gandhi o yo soy Madre Teresa de Calcuta o yo soy Laura pero si en mi día a día en mi hacer estoy demostrando otra cosa ¿quién voy a ser? la otra cosa sí claro, aquí tendríamos que ver uy, no te digo dime, dime no, es que se te ha ido la voz por completo me pensaba que habías acabado por eso hablaba digo que aquí es donde tendríamos que tener las valoraciones de los valores claro, exactamente cada vez que yo hago algo me oyes, ¿no? sí, sí, ahora sí pues que estaba callada, ¿eh? es que estaba escuchando cada vez que yo hago algo la pregunta es esto que hago va a favor de mi de mi objetivo o en contra esta pregunta no os la dejéis de hacer nunca es decir, cuando yo digo o yo hablo así con mi marido con mi pareja con mi jefe con quien sea voy hacia mi objetivo o en contra mi objetivo si el objetivo además está alineado con mis valores cosa que seguro que sí porque lo hacéis en el mismo módulo entonces cada vez que yo actúo voy a favor o en contra cuando yo le grito o grito a alguien o contesto mal digo, mira, es que estoy cansada y no lo hago eso, a favor o en contra de mi objetivo esta es la pregunta esta es la pregunta ¿para qué me sirve, no? digamos el el estar de mal humor el... ¿para qué? ¿va a favor o en contra? no hay intermedio es decir, no no hay neutro ¿va a favor o es en contra? no hay no tienes opción no sé si te contesto, Carmen, a la pregunta que me has hecho sí, 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 sí lo que pasa es que yo empezaba con el ser porque ya presuponiendo que uno ya sabe hacia dónde quiere ir y lo que desea lograr sí, vale entonces serás pero tienes que hacer para demostrar que eres ¿quién te va a demostrar? a ver, la pregunta es ¿cómo vas a experimentar tú que ya eres la persona que quieres ser? ¿cómo lo experimentas haciendo? ¿cómo lo experimento? pues actuando como quieres ser claro, exactamente actuando cuando actúas desde lo que tú quieres ¿sí? experimentas como actúas desde lo que tú quieres eres la persona que quieres ser ¿cómo? que en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿eh? sí pero al revés que tú actúa desde como como tú quieres y luego vas a ser así ya sí, sí sí sí, sí que eso es lo difícil, claro no que nadie dice que sea todo fácil no, 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 no todo requiere todo requiere su esfuerzo y su trabajo personal pues claro creo que sí pues sí ¿más preguntitas? mucho por mi parte no pues lo dejamos voy a crear una página para subir estos audios porque volvemos un poquito al inicio para hacer los audios de este curso ya os diré dónde están luego os mandaré muy bien para volver a escuchar y nos vemos aquí a tres semanas tenéis la fecha creo la tenéis en la página que os mando pero bueno, luego os mandaré el link otra vez como hoy para que lo sepáis y ya está, ¿vale? muchas gracias a vosotros espera que voy a parar la grabación y listo